¿Hace cuánto nuevo video? ¿Hace cuánto nuevo video? ¿Sigue? ¿Tres meses, no? ¿Tres meses, no? Regresé Ustedes estarán diciendo Ya regresó Hansel a hablar La mismo de siempre Hablar basura, uno menos Que estaba hablando basura y que felicidad Para todo el mundo, no caballero Regresé y vengo más fuerte que nunca Primero que todo, no me critiquen mi panal de abeja Que tengo ahí atrás Eso es mi nuevo diseño Vamos a tirarlo en forma de panal de abeja Aunque todavía me falta un marco Por un cuadro por aquí que tengo una figura De panal de abeja y etc, etc Señores, nada Tuve la oportunidad de ir Al concierto de Charlie O'Hairo En Houston, Tensa Recientemente se hizo un evento De Charlie O'Hairo en Austin Por cierto, ya yo no estoy viviendo En Houston, Tensa Yo estoy viviendo en Austin Austin es mi nueva comunidad Pero como mismo dice la miniatura oficial Y el título inicial Concierto de Charlie O'Hairo 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 en Houston, Tensa Versus Charlie O'Hairo en Austin, Tensa Cuál quedó mejor Cuál quedó peor Cuál fueron sus pros Sus contras Cuál se llenó más Cuál se llenó menos Quién ganó más Quién ganó menos Yo en Cuba Era programador de actividades Pero no tiene nada que ver Con los promotores aquí Porque en Cuba Cobrábamos por puertas O cobrábamos por la compañía Que era la O'Hairo Un man que nos pagaba por cheque Pero bueno Nada que ver con esto de ahora Esto fue lo que estuvo sucediendo En el concierto de Charlie O'Hairo En Houston, Tensa Y te buscaste una copia De mí Tocaste otra mano Besaste otro labio Buscándome a mí Los mismos tatuajes Con el mismo pelo Algo parecido Pero es pasajero Charlie O'Hairo Mami, yo soy el deseo original Y tengo yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto De cara con mi historia Mami, yo soy el deseo original Y tengo yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto De cara con mi historia Y que fue a tu situación Porque hacíamos un pillo más despacito Como se parece a mí Tu noviecito Tu palo que es el cartón Que tenemos la misma versión Pero de tú lo compraste Lo chinito Eso es una copia mala Esas que tienen un solo uso No me comparejate a uso Y eso es una copia mala Que lo barato lo tiene cualquiera Pero lo bueno lo quiere Mami, yo soy el deseo original Y tu noviecito la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto De cara con mi historia Mami, yo soy el deseo original Y tu noviecito la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto De cara con mi historia Y te busco yo una copia De mi Por cierto Por cierto, mucha felicidad De Yahoo Event Que está haciendo buenos proyectos Allá en Houston Tensa Aquí está Haceres Paradiso ¿Ok? En Outing Tensa Este es el movimiento que hay aquí Y como yo estoy aquí caballero Hay que representarlo Esto fue lo que se estuvo viendo Aquí en Outing Tensa Agradecido por el público de Outing El público está creciendo aquí Y esto es siempre abajo para adelante No le hagas caso que Todo es mentira Que él no sabe que yo fui Y supiese el amor de su vida Mentirosa Muy traicionera Que yo tuve que soltar la popa tolea Ay, no le hagas caso Todo es mentira No sabe que yo fui Y supiese el amor de su vida Ay, Dios, Dios Ay, Dios Ay, no le hagas caso Todo es mentira Ustedes están diciendo Coño, ella Hansel vino Después de cuatro meses Que no hace video Y ya lo primero que quiere hablar Es el problema Poner la fajara a las dos promotoras Ah, porque las dos son mujeres La de Houston Y la de aquí de Outing Poner la fajara a las dos mujeres Sin necesidad, caballero Nada, tranquilo Yo tengo un peluche Que si cobra vida Cuenta mil historias Da por seguro Si pudiera hablar Refresca tu memoria Ese peluche Que compramos juntos Caminando un día Ese mismo peluche Que hemos días Cuando yo te hacía mía Y en ese peluche Si hablará seguro Bajará tu ego Y ven y la mil peluche Porque no lo abrazan Cuando sientes frío Y ven y la mil peluche Porque por la noche No escuchas tu envío Y dale, sale Y busca uno que me iguale Que mejor que yo te trate Y que en la cama te mate Y dale, sale Que yo me salto Por ser principales Y tus secretos personales Eso que nadie sabe Cuando se acaban los conciertos O cuando están en el mismo concierto Se murmura Tremendamente este concierto Mira esto, mira esto Oye, este se fajó Oye, mira esto Oye, las cervezas están caras Oye, se están colando por aquí Eso se vivió En cualquiera de los dos eventos Y claro, yo lo sé Porque yo paso De inadvertido En el público Y veo a la gente murmurando Se murmura Se murmura ¡Gracias! Se levanta, sale y perreja tequila y limón, tequila y limón, tequila y limón, tequila y limón, yeah. Tequila pa' la vela, tequila y limón, tequila y limón, yeah, yeah. No tequila, te tequila, tequila y limón, tequila y limón, yeah. Contigo quiero cometer un homicidio, sé que te gusta el chingale y deba estar con un video. No sé cómo ese jojo contigo va a ir sidio, pero a ese ruido si está tuyo te lo envidio, wea. Toma tequila pa' olvidarlo, pero si te lo meto tú más nunca vas a buscarlo, yeah. Y no lo pienses mal, lealó, que tú lo que tiene que ver, lealó, lealó. No me gusta, a mí me gusta. A mi la hija ya les encanta, ya sé qué no le ha puesto la canción. Ese que cuando escucha se levanta, sale y perreja tequila y limón. Ya a mi la hija le gusta ya les encanta, ya sé qué no le ha puesto la canción. Esa que cuando escucha se levanta, sale y perreja tequila y limón, tequila y limón, tequila y limón, yeah. Un tequila pa' la vela, tequila y limón. Pero en serio, ¿quieres que te diga qué concierto quedó mejor? Pues los dos quedaron buenos, caballero. Tú estás esperando a que yo formara un chisme, un dime que te diré, para formarla, para bajar a las dos promotoras. No, caballero, los dos conciertos quedaron buenos. Ahí él estuvo eso repleto de gente, caballero. Se vendieron cantillas, cerveza, igual que el de Houston Texas, se vendieron cubetazos, botellas. Así que si esperas un inicio del programa con mucha bronca, al contrario, un aplauso para estas dos promotoras que están rompiendo aquí en Austin, caballero. Están haciendo lo que pocos hombres se han atrevido a hacer en los últimos tiempos, porque los hombres ya están que no quieren hacer eventos. Y las dos pueden costar conmigo para lo que sea. Por cierto, aquí en Austin Texas, caballero, nos vemos el día 24, como dice el Flyer Sadie, la niña, ¿ok? Voy a estar ahí con todas mis cámaras, haciendo un proyectico ahí a él, a empezar a sacar contenido diario. Esperen las noticias flash de las que el rap fácil viene, fácil se va, que durará tan solo un minuto, en lo que YouTube deja subir como short. Por cierto, puede seguirnos en nuestro formato podcast, radio podcast, como Hansel Promo, lo pueden ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, si es por aquí. Mírenlo aquí, todas las plataformas radio public, diesel, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, ahora lo estamos distribuyendo, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!